El acceso a la información pública es un derecho que te permite conocer toda la información producida por el Estado de forma ágil y gratuita. Brinda múltiples herramientas para, por ejemplo, facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral, pasantías o cursos en tu comuna. Que jefas y jefes de hogar puedan conocer los servicios sociales que ofrece la ciudad y potenciar sus economías familiares. Acercar espacios gratuitos para que las personas mayores de 60 años puedan capacitarse en idiomas y artes. Es muy fácil. No es necesario que vivas en la ciudad. No hay restricciones de edad. Acercate a cualquier sede comunal, mesas de entrada habilitadas o de forma online en buenosaires.gov.ar barra información pública. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires!